Hola, hola, con la mano, hola, 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 muy buen día, espero que estén muy bien, feliz martes, feliz día para todos, que tengan un excelente día, pues ya hicimos desayunito, a los niños les hice huevito con jamón, aquí están desayunando los dos, y yo me hice huevos con chile, tatemado y con cebolla, y dos tortillas así bien doraditas, bien crujientes, miren, aquí tengo la salsita, le voy a poner un poco de esta salsita, no sé que tan chiloso esté, así que le voy a poner poquito, y mi cafecito, así que provechitos, ustedes también están comiendo a esta hora, nos vemos en un ratito más, me llegó el pedido de Beteguan, me llegaron los, los demás tapis, para terminar aquí, yo creo que ahorita me voy a poner a hacer eso, y le encargué a los niños, esa guía de, de lucecitas, miren que padre se mira, son, voy a prender el foco para que la miren bien, miren, viene en el libro de ahora, son ganchitos para, como poner fotos o cosas así, miren el gancho, viene de muy buen tamaño, y está bien padre, nada más le puse dos pilas doble A, y ahí se las puse nomás para que, Victoria me lo pidió, ella lo miró en el libro, y ella me lo pidió, y ahí se lo puse, le gustó, está bien padre, Hola mi amor, ¿qué haces? Jugando tierra, sí, me tira a besos, porque está jugando tierra, fíjense, voy a limpiar este pescado, porque voy a hacer ceviche de pescado, de, miren, lo partí a la mitad, porque estaba bien largo, es, como se llama este, sierra, es sierra, ya terminé de limpiar el pescado, ahora voy a picar, ¿quieres picar mamá?, ¿quieres picarlo?, ¿quieres picarlo?, ¿quieres picarlo?, ahora voy a picar cebolla para ponerle cebolla, y limón, nada más, estoy haciendo comida, sí, para ahorita, ¿qué?, ya le dejó un ratito a limón y cebolla, ahora le voy a rallar zanahoria, miren, qué rico, voy a sacar un pepino, voy a rallar este pedacito que quedó, déjenme sacar un pepino, porque también le pongo pepino en cuadritos, miren, ya tengo el pepino aquí picadito, lo voy a poner, creo que con eso es suficiente, miren, cuidado mamá, se te cayó, miren, me encanta este ceviche, ¿a quién de ustedes les gusta este ceviche?, el ceviche de sierra, o como, y así es mi ceviche, es súper rápido de hacer, miren, y con, nada más le pongo cebolla, zanahoria, pepino, el limón, sal, pimienta, y es todo, y me encanta, me lo como en tostadas, le pongo aguacate arriba, y ya, ay, qué delicia, ya quieren comer, lo voy a poner en el refrigerador un ratito, para que esté bien fresco, no les he enseñado cómo van los avances, miren cómo tenemos la sala, me lo pegué todo para allá, porque rasparon esta pared ayer, ahí se ve raspada, miren, ya me terminaron de pintar, aquí, aprovecharon que no estuvimos, pintaron aquí ayer, mis vecinos, esto ya quedó, esto ya quedó, esta puerta también ya quedó, me quedé súper dormida, me quedé dormida, es antiguo también, está comiendo pan, Victoria, ¿te gusta el pan, mamá? sí, se te desmoronó todo aquí, sí, les di comida a los niños, y me acosté un ratito, y me quedé dormida, pero ya, se levantó Juan y me despertó, ya vamos a comer, comen con capso, comen con capso, ¿quieres una tostada, mamá? no, de ceviche, no mamá, puedo comer un pan, te vas a comer uno pan, bueno, ya estamos comiendo provechito, me serví a acabar, ¿te lo rico? bien bueno, bien bueno, y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Se mira muy bien. Se mira muy parejito muy bien. Bueno, ya terminé. Ahora sí me despido. Voy a... Voy a... Voy a... Y... Y... Voy a descansar. Y... 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 Y...